Los días para Joel Manek en el penal de Puente Grande, Jalisco, parece estar contados, pues este martes su grupo legal comenzó los trámites de libertad al pagar la fianza de 3 millones de pesos solicitado por el tribunal de juiciamiento, por lo que la siguiente semana estaría saliendo de presión. Alberto García González, abogado del futbolista, aseguró que ya se cumplieron con un trámite más y ahora se ponen en manos de la justicia para conocer la fecha de salida por su cliente. Efectivamente, ayer se realizaron los pagos en cheques, todo por la cantidad de 3 millones, fueron divididos conforme nos dijeron a la sentencia de los 3 jueces, 2 para niños y 2 para las personas finadas, para los padres de María Fernández Álvarez y de Alejandro Castro, suman en total 3 millones de pesos y ya con esto podemos los trámites de libertad. Hoy ya los solicitaron ante el tribunal de enjuiciamiento que se iniciará legalmente este proceso de libertad y vamos a esperar que no ceden los requisitos y condiciones a los que tienen que obligar, dijo el abogado.